hola que tal sean bienvenidos a viralcito y recuerda suscribirte a este tu canal el día de hoy méxico comenzó su primer amistoso ante bolivia previo a preparación del torneo de la copa américa 2024 que se jugará en los estados unidos esta victoria mexicana ahora espera su próximo rival que será este miércoles ante uruguay en este partido jimmy lozano probó jugadores y no jugaron los jugadores de experiencia internacional el día de hoy vamos a ver esta narración boliviana que realmente lamenta que su equipo no pudo dar la talla ante este equipo mexicano joven así que escuchemos y déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios méxico por el primero atención el centro retrasado va a tomar la pelota dejó pasar a su marcador le va a pegar álvarez gol mexicano gol mexicano en la primera llegada del segundo periodo para el equipo azteca llega el gol de efraín álvarez había ganado fondo por el sector izquierdo el hombre de la casaca número 10 carrillo sacó el centro de la muerte lo encontró pero totalmente solo no pudo llegar a la marca de manera increíble jose sagredo no sé si se le quedó la zapatilla en el césped que no pudo alargar más la pierna izquierda y lo dejó pero libre y solitario a efraín álvarez para definir a gusto y placer buena llegada de ricardo monreal en realidad por izquierda ganando fondo y sacando ese centro para efraín álvarez en el minuto y medio de juego en el segundo periodo se rompe el cero en chicago uno para méxico cero para bolivia comenzó apurado el plantel mexicano presionando como en la primera parte este segundo tiempo y le da resultado esta vez con uno jordan carrillo que se filtra por el costado izquierdo en función de ataque derecho en defensa para olivia saca el centro para que defina el número 20 efraín álvarez con un toque sutil con el botín izquierdo ante la salida del portero carlos lampe no tomaron bien la marca ni sagredo ni rocha que quedaron desparramados en el campo de juego por ahí también lo vía leonel custiniano bueno los errores en defensa de bolivia en el tema de la cobertura no pudieron despejar al esférico y convierte méxico porque comenzó como en la primera parte apuradito y consigue el gol efraín álvarez no se complica pablo montaño bajar una vez más la selección nacional se va a acabar el partido en cualquier momento ya vio su cronómetro el japonés atenti señoras y señores cuando viene jugando con la pelota abre por derecha aquí se va a terminar final 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 del partido señoras y señores amigos en todo el país colorín coronado esta historia terminado uno para méxico cero para bolivia finalizado el amistoso internacional ha terminado el compromiso amigos en todo el país resultado adverso para la selección boliviana pero creo que habrá que evaluar más el rendimiento que ha tenido el equipo que puso como titular antonio carlos hago y también evaluar a las variantes si fueron quizás las adecuadas o rindieron a lo que por ahí pensaba antonio carlos hago nosotros cerramos hoy contigo juanjano lascano